El lago de Tophikon todavía queda más cerca que el lago de Thürlen. Son solamente 17 kilómetros y por supuesto también aquí no vamos para nadar sino para caminar. Aquí no hay bosques que ofrecen tanta sombra como en el lago de Thürlen, pero como olía está cubierto no estamos esperando temperaturas muy altas. Se nota y se ve por todos lados que el otoño está acercándose y eso que este año ni siquiera tuvimos un verano. ¿Dónde estar hoy ahora? Bien adelantado por supuesto, como siempre. Me sorprendería si no se escondiera en alguna parte. ¡Voilà! Aquí está. Música 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 Zegreben es un pueblito muy pequeño pero bien cuidado en el cantón de Zürich. Música Esta fachada es muy típica para la arquitectura vieja de esta región. Música Y las flores ante las ventanas también son una costumbre bien antigua. Música A mí me gustan los cementerios. Música Música La familia Juker era una de las primeras que hicieron un marketing profesional para vender sus productos directamente a los clientes. Música Y tienen tanto éxito que a veces los clientes vienen en autobuses. Música Alrededor del Jukerhof hay numerosos caminos y senderos, así que las familias vienen para caminar y al mismo tiempo visitar la finca y comprar sus cosas. Música Yoli quería hablar un poquito con sus amigas, pero una de esas tontas vacas no le mostró solamente la espalda fría, sino hasta el culo. Música Bueno, entonces hagamos otras payasadas. Música Nosotros ahora vamos con rumbo al balneario de Auslichon, donde dejamos nuestro carro y desde ahí vamos a la casa. Música ¿Y cuál será el próximo proyecto? Probablemente el Brocken. Música 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 Música